Las organizaciones de la sociedad civil son actores que impulsan el progreso de las comunidades con las que interactúan. En Latinoamérica, dichas organizaciones tienen necesidades específicas que incluyen su fortalecimiento, profesionalización, así como la construcción de espacios donde puedan unir esfuerzos con el fin de incrementar su impacto. Preocupadas por la importancia de desarrollar organizaciones civiles profesionales, transparentes y efectivas, Microsoft, el Tecnológico de Monterrey y Fundemex crearon el Centro Virtual para el Desarrollo de Ciudadanía y Organizaciones de la Sociedad Civil Más Sociedad. Esta comunidad de aprendizaje virtual abre espacios para que organizaciones y los ciudadanos se informen, se empoderen y se comprometan para responder a las exigencias que conlleva construir una sociedad más justa, equitativa, tolerante, incluyente, respetuosa y con una perspectiva cívica global. Con la unión de otras instituciones líderes, se ponen a disposición de las OSCs herramientas para la planeación estratégica, programas educativos de capacitación y desarrollo, asesoría permanente, conferencias, material de consulta, foros de discusión y contacto con otras instituciones. El Centro Virtual se compone de seis secciones principales, ordenadas específicamente para guiarte en el proceso de aprendizaje. Te invito a conocer el portal. Como primer paso, únete como miembro de la comunidad de aprendizaje accediendo a Regístrate para obtener las credenciales que te permitirán hacer uso de los beneficios que brinda el Centro Virtual. La primera sección es la de Evalúa tu Organización. Aquí encontrarás el Autodiagnóstico Institucional, el cual es un sistema automatizado que te ayuda a descubrir las áreas de oportunidad de tu organización y brinda retroalimentación para emprender acciones de mejora. Esta herramienta te presenta gráficas que califican tu accionar en diferentes áreas, como pensamiento estratégico, aspectos legales, comunicación y administración de recursos humanos. En la sección de Capacítate con cursos y diplomados encontrarás más de 237 cursos y diplomados en línea, clasificados en 12 diferentes temáticas, como gerenciamiento de organizaciones civiles, procuración de fondos, tecnologías de la información, responsabilidad social, entre muchas otras. A través de la sección de Accede a recursos educativos, podrás consultar materiales, como cajas de herramientas, documentos y conferencias y webinars por expertos de las diferentes temáticas solicitadas por las organizaciones y que te servirán para actualizarte constantemente. En el siguiente botón del menú principal, encontrarás el espacio de Comparte y Aprende con otras organizaciones, un espacio creado con el objetivo de fomentar las alianzas y la transferencia de conocimiento. Aquí accederás al directorio de organizaciones civiles, donde podrás tener contacto con organizaciones de toda la región que tienen objetos sociales similares. Además, en este mismo espacio, podrás conocer las buenas prácticas de organizaciones líderes, así como compartir tus experiencias, publicar tus iniciativas exitosas y acceder a los foros de discusión. Dentro de la sección de Asesórate con un experto, podrás contactar a los expertos a través de nuestro sistema virtual y recibir la orientación que requieres en los temas que fortalecen tu labor como organización. Finalmente, en la sección de Impulsa tu organización, encontrarás convocatorias, noticias y los nuevos servicios y programas de apoyo que ofrece Más Sociedad en conjunto con Fundemex y Microsoft. Te invitamos a aprovechar todos los recursos educativos que te ofrece Más Sociedad. Solo basta que te registres gratuitamente para comenzar a descubrir las más de 5.000 horas de contenido en línea diseñadas especialmente para ti. Sé parte del compromiso ciudadano. Únete a Más Sociedad.